La televisión más abierta que nunca. El presidente Enrique Peña Nieto no acudirá al Palacio Legislativo de San Lázaro para presentar su primer informe de gobierno. Manuel Fabio Beltrón, es coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, explicó que se requieren cambios legales para que el jefe del Ejecutivo pueda acudir al Congreso y dialogar con los legisladores. El diputado priista adelantó que este tema será materia de análisis en la reforma política que exigen el PAN y el PRD. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.